Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, a la hora que nos miren, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, pensar, imaginar, saber que se encuentran bien todos, ¿verdad? ¿Cómo están, mis amores? Yo soy su amiga Lety Tal y estamos aquí nuevamente para contar el puntazo de la noche. Le estoy comentando aquí a mi queridísimo Mike, don Barrigón, don Valencia, este, que no sé de dónde salieron estos pelos, mis amores, look, 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 look. No sé quién me los cortó, no sé por qué se dejaron, no entiendo, yo no entiendo. Hagan de cuenta que los agarraron y le tiraron la tijera y así se quedaron. Uy, ya viene a tomar agua este niño, va a querer hacer el baño. Pero pues ni modo, ¿verdad? Eso es lo, miren, no sé, no sé de dónde se dan estos pelos, no tengo ni idea. Mira, no se me quitan con nada, Maquira. Este, hoy nos encuentra con nosotros nuestro querido amigo, está con nosotros nuestro querido amor, bello, precioso, chulo, reino. Ay, corazón. Está Mikey. ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo estás, Michael? Bien, gracias. Ah, mira, a él no le da pena que lo oigan. A su becita sí le da pena y a su querer también le da pena. Tú no, ¿verdad? ¿Por qué chintrolas, verdad? Ay, Dios mío. Pues estamos aquí, mis amores, aquí del otro lado del charco, aquí en los, en los, en los, en los Californias. Está lloviendo. No, este está, ¿qué cosa? Excuse me. Es que lo sacaron al baño y la, en realidad, mis perros se mojaron porque está lloviendo. Pero son necios porque ellos no pueden, no, no se hacen aquí en la casa, pues ya tienen que salir al baño. Allá afuera, entonces está lloviendo. No está. Ni te van a hacer caso, Mayita, así mejor quiet, quiet. Ay, mis amores bellos, pues hoy es martes, mis amores. Es martes 19 de diciembre. Estamos a la vuelta, así nomás tantito más para que el gran día llegue. Ya viene Christmas, ya viene Navidad. Chingón, bell, chingón bell, chingón, madre. ya casi estamos tras lomita mis amores de que ya ya viene navidad otra vez hijos otra navidad y ya nada más donde están ay dios mio que horror que bueno que no está la estupidez esta porque si no me estuviera ahí jodiendo la melcocha este pues ya mis amores ya a la vuelta de la esquina está navidad a la vuelta de la esquina están este a nuestros seres queridos porque nos visiten o sea si nuestras familias nuestros amigos ya muchos regalitos nos han llegado verdad bendito sea dios claro que si como no con mucho gusto este y pues aquí andamos mis amores ojalá y que ustedes también les lleguen muchos 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 regalos pero sobre todo les deseo que este año que venga de verdad sea muy próspero para todos porque estamos híjole no estamos como al borde de claro que no vamos a dejar que pase pero hay que seguir echándole ganas mis amores porque no tenemos otra cosa que hacer y ni modo verdad pero yo me pongo a pensar y que es que vamos a hacer ahora para christmas de hecho la verdad si para hacer es bien honesta no sé todavía si si este donde vaya a estar yo aquí su servidora no sé si voy a estar aquí en la casa o tal vez con con mi familia o tal vez este me dieron este regalito de este de este calendario aquí mi ¿quién te lo dio corazón bello? marzo abril apuntenle apuntenle 18 de abril cae ahm Tuesday cae como decir el jueves cae jueves mis amores así es que ya lo saben ok cae jueves mi birthday 51 años y como no con mucho gusto mira este va a servir para esto oh no no sirve porque no tengo con que detenerlo ándale mira así es que mis amores pues ya estamos a la vueltita de la esquina de que va a ser otra vez nuevamente navidad siempre yo les digo cuando es este tiempo ya de este de navidad que de hecho ya empezaron las posadas no necesito ya ya empezaron ya empezaron las posadas vayan a las posadas yo no tengo invitaciones para posadas y el día que tenía invitación para posadas pues no pude estaba malita estaba enferma entonces este pero vayan a las posadas yo me acuerdo mucho que cuando estaba chica lo único que yo odiaba de las posadas de verdad era la piñata porque me daba mucho miedo siempre he sido muy cobarde para todo eso y este y cuando pasaron los chamacos a romper las piñatas a veces eran como muy exagerados muy groseros y yo decía no donde me lastimen o me peguen no 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 me gusta nada de eso entonces este yo odiaba las piñatas de verdad no me gustaban este pero todo lo demás era bonito ir caminando en la calle jugando con tus amigos o tus amigas yo tengo varias anécdotas de muchas muchachas que tenían el pelo largo y pues ellas bien lucidas y no faltaba el chamaco que de repente le prendía el pelo con la velita y ahí andaban las pobres señoras con la chamaca queriéndose queriéndose este como se dice queriendo apagar el fuego que tenía la cabezota pero yo siempre por eso decía no yo mi pelo me lo agarro porque la cosa muy mal dos son los chamacos y este pero era muy bonito era muy bonito este es bonito recordar todas esas cosas tan bellas que pasamos cuando estábamos chavitos y ella viene también los regalitos igual este acá casi viene este el viejo barrigón él llega hasta acá también a veces ya llegan los los como se llama los reyes magos también ya vienen por acá también antes no llegaban antes nada más el señor barrigón y ahorita ya ya también llegan por acá este tengo unas unas sobrinas que siempre a ella no les llega este el jojojo a ella les llega siempre este los reyes magos así los acostumbró mi mi hermano un hermano los acostumbró hacia sus hijas que tenían que llegarle esos los santos reyes santos reyes así se llevaban santos reyes así se llevaban santos reyes los reyes reyes magos o los reyes magos santos reyes pues no es lo mismo santos reyes ya van a ser los santos reyes algo así no me recuerdo bien pero algo así entonces este pues ya vienen ya ya tocar también estar aquí que hay que hacer nuestra cartita por favor aunque no nos haga nada no importa la ilusión es lo que cuenta hay que ser este imaginar imaginativos mis amores hay que tener esa esa noción de cuando éramos niños es bonito o es padre dejo enseñarle este de carita a mi negro y la negra en un calendario y tú mándale para qué la quieres si me tienes a mí desgraciado así como en ahorita mira corriendo corriendo hasta entonces mis amores bellos pues hay que hacer la la cartita hay que este hay que tomar en cuenta que este acuérdense siempre de sus niños no nunca les quiten esa ilusión de que pues no porque eso no existe o porque no está no nunca se las quiten dejen que sus hijos sean que claro no ya todo mundo sabe y de ese este es algo como se dice conocido a cuatro vientos pero dejen que sus niños tengan esa inocencia esa imaginación o esa esa creencia tan bonita que son los reyes magos la navidad este que ya cuando ya uno está grande pues eso le vaya todo eso pasa, déjenme encuentro la cosa porque luego no la encuentra no, no es esta entonces este dejen que crean en eso sus hijos es bonito, no les quiten esa fantasía es algo bello que ellos siempre lo tengan con ellos para que se sientan seguros, se sientan bien claro que ya después es obvio que la burbuja se rompe porque la imaginación de uno es cuando uno está pequeño la imaginación es muy grande les comento que hace tiempo yo cuando vine para acá la primera vez y fuimos a Disneyland yo me desilusioné totalmente corazones porque yo tenía esta noción de que Disney era como yo la veía en esa caja enorme que se llamaba televisión y resulta que no que solamente eran personas vestidas y yo estaba grande ya tenía como 15 años ya estaba grandecita y es como que dije ah no o sea si se pierde esa noción esa esa este como se dice esa ilusión tan maravillosa que tenemos cuando estamos chicos estamos niños así es que no permitan que les pierda tan rápido la ilusión a sus hijos si están pequeños si están chicos no sé no sé que a qué edad podría ser cuando yo le diga no pues mira tu papá y yo éramos de esta manera hacíamos esto para que no para que tú siempre estuvieras esa noción de tener esa esa este inocencia bonita que sé yo no lo sé a qué edad se puede hacer eso pero yo les digo yo estaba grande y cuando me dijeron no pues es que eso no es verdad ay mamá es como lloré lloré y sufrí y todos los trucos es feo es feo la desilusión pero pues es algo normal lo tenemos que hacer entonces mis amores yo sí les les este les les agradecería mucho verdad que no fueran así no 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 les digan en esos momentos a sus hijos que pues eso no existe tratemos tratemos de varias de varias en varias ocasiones el dejarle a los niños esa inocencia tan bonita que son que es cuando es navidad cuando es este noche noche buena este cuando llega si alguien está acostumbrado al Santa Cruz y principalmente los que son latinos nosotros los los mexicanos y muchos latinos que usan este que tenemos esa creencia de los reyes magos los santos reyes que no sé cómo se diga en realidad cuál es la palabra correcta pero es bonito tener esa noción esa ilusión tan bella así es que ayúdense por favor y ayúden a esos niños a que tengan todavía esa imaginación porque la verdad con esto de la tecnología ya todo se está perdiendo hasta la inocencia de los mismos este niños así es que por favor alimentemos esa inocencia dejémosle dejémosle esa esa creencia a nuestros niños para que siempre tengan esa noción de querer saber de querer este cómo es que son los reyes magos o Santa Claus o la noche buena es muy bonito ya últimamente por ejemplo aquí ya nada más es este pura mercadotecnia de que ya ya va a ser navidad y hay que comprar cosas hay que comprar los regalos de la familia que del tío la tía la hermana el hermano el sobrino la niña que apenas nació que ay no pero al fin de cuentas es una noción de este cómo se dice de ilusión o sea queremos tener esa ilusión de que alguien que no sabemos si es verdad o no que existieron este pero que representan algo bonito que es una fantasía lo que es Santa Claus y Reyes Magos así de que no dejemos que se pierda esa tradición mis amores es muy bonita es muy muy bonita pero como les digo hay que pensar qué vamos a hacer qué es lo que vamos a qué viene para el siguiente ahora después después siguen este año nuevo hay que saber qué va a hacer qué vamos a hacer de este de nuestra vida el año que viene yo siempre les digo y les comento por favor si van a hacer algún este cómo se dice van a tomar este muy muy en serio alguna este petición de año nuevo tienen alguna meta o algo así no se lo hagan a largo plazo porque nunca 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 lo regularmente no sé si otras personas regularmente nunca lo lo este lo alcanzamos es mejor a cortito plazo y lo vas extendiendo tú en la misma forma como lo vas logrando porque si no de verdad la resolución es mucho más feo así de que hay que hacer esas esas cuestiones que nosotros queramos esas este esas peticiones que nosotros queramos de nosotros mismos pero a corto plazo para que tratemos de hacerlo despacito poco a poco cortito y cuando lleguemos ya a esa fecha a esa meta volver a ponernos algo igual de la misma manera a cortito para que no se nos haga tan difícil el simple hecho de que dicen ay este año prometo adelgazar y resulta que llega el otro año y quedaste gorda gorda como yo así es que mis amores bellos por favor no permitan que este ni que sus niños este pierdan esa noción del algo tan maravilloso que es este todo este mes de diciembre que este que son unas unas fiestas muy muy bonitas ni tampoco ustedes señores señoras a pesar de que ya estemos grandes a pesar de que ya tengamos nuestros añitos encima no permitamos que tengamos que dejar esa noción como cuando éramos niños hay que seguir soñando si se vale si se puede claro que si como no y es bonito tener ese recuerdo tan bello el otro día estaba comentando también aquí a mike que no estoy segura como fue pero una ocasión como ustedes ya saben verdad que mi familia siempre ha sido ay como se puede decir nunca ha sido una familia muy sana entonces este mi madre nos dejó desde muy chicos igual mi papá pues a pesar de que estaba cerca no nos iba a visitar entonces nosotros estábamos los cuatro solos yo estaba muy chica y una vez me contó mi hermana que no había dinero no había dinero entonces en lo poquito que llegaron a juntar porque no sé qué fue lo que vendieron entre mi hermano mariano que es el segundo de los hijos de mi padre y de mi mamá este y mi hermana rocio vendieron algo no recuerdo exactamente qué fue lo que vendieron y consiguieron un poco de dinero y a mí y a mi hermano el mayor que yo nos compraron algo creo que había una muñeca y a mi hermano un carrito de esos simples muy muy sin nada muy sin nada que ver pero fuimos muy felices y mis hermanos pues también porque nos cumplieron como esa noción mi padre y mi madre no estaban con nosotros estábamos los cuatro solitos esa esa fue una es una anécdota muy triste para mí pero a la misma vez me hace quererlos todavía mucho más a mis hermanos nosotros somos cuatro hermanos y los amo a los tres los amo muchísimo y también me acuerdo mucho de esa de esa ocasión que este yo estaba chica iba en la primaria me parece que iba yo en segundo grado algo así no me recuerdo en primer grado y este y yo le pedí a mi hermana ah no estaba yo haciendo mi carta en la noche y este y ya había boleado mis zapatos ya había porque allá hace mucho tiempo en allá en México se acostumbraba de que se tenía que bolear el zapatito los zapatos para dejarlos ahí muy brillantes muy muy lindos muy todo que ver para que llegaran los reyes magos y nos dejaran nuestros regalos y nuestra cartita ahí en medio del zapato muchos los ponían en el zapato yo lo acostumbré a mis hijas a que lo metamos con un globo que no era bueno pero yo no sabía en ese entonces pero este yo siempre lo dejé lo ponía en mi zapato todos lo ponían en el árbol de navidad entonces este yo dejé mi zapato le iba a dejar en mi zapato pero resulta que mi hermana al ver que no había dinero ya estaba un poco más grande ni mi mamá estaba ni mi papá estaba como les digo mucho tiempo nos dejaron solos mi padre y mi madre entonces este yo saben que mi familia siempre fue bien disfuncional no teníamos así como que la noción de una gran familia o que tuviéramos ese ese este ese enorme legado de tener esos propósitos tan sanos o tan buenos como una buena y sana familia no nunca porque como les he comentado siempre mi familia era este eran peleas eran discusiones eran agarrones era alcoholismo era gritos insultos llegar hasta hasta el hasta el hasta el juzgado así era mi familia entonces no teníamos esa noción de tener una muy buena familia que siempre la ganamos y que siempre la quisimos sí pero este no pues no se logró con mi padre mi madre entonces me acuerdo que en ese entonces yo estaba muy pequeña y y yo ya tenía la noción de lo que yo quería entonces mi hermana me dijo ya métete a bañar porque ya te va a ir a la cama no pero no he terminado mi carta no no te preocupes yo te la voy a hacer tú dime qué es lo que quieres y yo te la hago y yo bien confiada en mi hermana este yo le digo es que yo quiero tal cosa y este y la casita y así y asado mi hermana me dijo si no te preocupes yo te la voy a hacer yo te voy a hacer tu carta y y me fui a dormir mis amigos me fui a dormir al día siguiente me fui la primerita que se levantó la primerita y voy y como no teníamos puertas porque era un solo cuarto era la casa de mi padre de mi mamá era muy muy pobre no teníamos puertas nada más nos cubrieron con cortinas y no teníamos cuarto nada más era un solo cuarto pero se separaba con una cortina en la cama donde dormíamos mi hermana y yo y la cama donde dormían mis hermanos entonces este pues ni modo les digo me levanté empecé a buscar mis regalos y vi mi mi zapato y no estaba la carta y yo dije ay a lo mejor si se la lleva empecé a buscar por todos lados hasta en la cocina no es más hasta en el baño fui a buscar mis regalos yo dije a lo mejor los dejaron allá y no supieron dónde ponerlos los dejaron nunca encontré mis regalos me quedé afuera en el patio ahí sentada esperando a ver hasta que despertaran mis hermanos para preguntarle principalmente mi hermana porque era la mayor y es la que me dijo no te preocupes yo te voy a ayudar a hacer tu carta y resulta que no resulta que no cuando despertó mi hermana empezó a llorar y este a mí cuando estaba pequeña bueno todo el tiempo me han dicho gordito me dicen gordito perdóname perdóname pero se me olvidó hacerte tu carta pero no era que se lo hubiera olvidado sino que no había nadie no no había no teníamos el dinero para comprar nada ni mi hermana tenía ya esa noción de que quería tener dinero para comprarme aunque sea la muñeca que hace años no había comprado cuando estaba yo todavía chiquita no había dinero a veces no teníamos dinero ni para comer nos daban me acuerdo que mi abuela era la que nos daba de comer nos llevaba algo de comer porque mi mamá y mi papá no estaban entonces fue algo triste pero este ese día me acuerdo que lloré como ustedes no tienen idea lloré demasiado y yo la yo la les decía muchas cosas no hacia ella en mi mente en mi mente en mi corazón yo le decía por qué eres tan mala conmigo por qué no me hiciste mi carta por qué tú eres mala tú no me quieres ya no quiero estar contigo te odio todo eso le decía mi hermana pero en mí en mi mente porque a ella en sí nunca le he dicho no te quiero o este no yo nunca le he dicho nada de eso a pesar de que hemos tenido nuestras diferencias nunca le he dicho nada malo a mi hermana este al único que le he hecho cosas así algo negativas y ha sido a mi hermano al tercero he peleado mucho con él pero en sí a mis hermanos pues no siempre el respeto fue de que no respetarlo porque es tu hermano mayor es tu hermana mayor y eso ese día que pasó eso lloré muchísimo 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 ustedes no tienen idea yo la culpaba mucho a mi hermana porque no me hizo este según mi mi carta de reyes magos este pasó él un rato y ya como eso que serían como eso de las 12 más o menos del día porque no desayuné no comí no hice nada solo me iban a llorar y llorar porque regularmente ahí en México en la calle donde vivía mi mamá este todos mis amiguitos y amiguitas sacaban sus juguetes que llevaron los reyes magos para jugar con otros niños y yo no iba a sacar nada o sea porque no tenía nada no me había llegado nada y muchas de mis amigas me decían ven te vamos a jugar pero yo decía que no porque me daba hasta pena o me daba tristeza de que yo no tenía nada para presumirles para demostrarles que a mí también me llegaron los reyes y lloraba mucho ya eran como eran como las sí como las 12 más o menos cuando me llega una 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 caja con varias cosas y y este pero yo no sabía sino mi hermana salió a recogerla y era por parte de mi papá mi papá a pesar de que estaba mal con mi mamá y estaba lejos de nosotros siempre trataba como que de buscar la manera de darnos algo de estar al pendiente de nosotros sí se fueron separados mi papá y mi mamá pero yo no a lo mejor para mis hermanos sí sí se acuerdan de algo negativo yo de mi papá no entonces este me dice mi mi hermana este me dice ven dice mira que te trajeron es que llegaron a la casa de papá dice llegaron pensamos que estabas allá y era una caja y recuerdo que me llegaron me llegó una una muñeca enorme pero de esas patas largas 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 y supe una cabeza grandísima y toda era como de de este como si fuera almohada era era como una una este pero como se llama las fairies hada era como una hada muy bonita y este y un juego de té y no me acuerdo que otras cosas este y yo para mí era algo maravilloso era algo ay entonces sí se acordaron no me trajeron lo que yo quería pero se acordaron de mí los reyes sí llegaron en la casa de mi papá y luego me dijo y llegó ropa y dice este métete a bañar porque nos vamos a ir este dejaron en la en la casa de papá dejaron más cosas y en ese entonces ya me me arreglaron a mí arreglaron a mi hermano y nos fuimos los cuatro a la casa al apartamento de mi papá y este y si había más cosas allá con él porque él no las había comprado nos llevó a comer estuvimos un rato con él yo estaba feliz feliz al día siguiente ya teníamos que ir a la escuela este y yo me quería llevar todas las cosas que me habían llegado pero mi hermano me dijo no, no puedes llevártela a la escuela porque te lo van a romper te lo van a quitar qué sé yo y ya pero cuando regresé de la escuela vi que si era realidad que me habían llegado los reyes tanto en la casa de mi papá como en la casa mía por la caja que me habían llegado y se me quitó esa noción de que si es cierto que no existen si existen los reyes si me sentí muy bien en ese día después de haber llorado tanto por la mañana porque no habían llegado como tenía que haber llegado o lo que yo quería que llegara pero ya después me trajeron una enorme sorpresa y fue por parte de mi padre y hasta eso de verdad yo le soy bien honesta con mi papá yo siempre estuve bien para mí mi papá siempre fue bien súper especial hablamos también de todo ella yo creo que una de las personas más especiales para mí mi papá en gloria esté porque mi padre murió de COVID y yo siempre me llevaba muy bien con mi papá así de que esa es mi pequeña anécdota de este día digo de esta noche porque ya es tarde así es que por favor mis señores bellos mis damas preciosas no permitan que sus hijos no tengan esa noción esa ilusión tan bella que es ese regalo que siempre están apreciando tal vez no precisamente lo que ellos piden porque muchas veces sí se hace difícil pero sí que tengan algo que les dé la noción de que oh no me trajeron lo que pedí pero me mandaron algo algo lo que sea pero me llegó llegó a llegó a mí estuvo estaban conmigo si me escucharon porque es bonito es bonito tener esa noción la ilusión de tener un regalito por parte de ellos es algo muy muy bello ay qué cosas tan tristes disculpen pero me da muchísima sed bueno mis amores pero vámonos a nuestro post porque ya es tarde muchas de las personas a veces me preguntan oye Manay cómo voy a saber o cómo sé cuando yo estoy con la pareja correcta muchas veces muchas de las personas que a veces de repente dicen ay no yo no voy a pedir que me quiera o que me diga que me ame o que me diga que estoy bien o que me diga no porque eso si yo se lo pido significa que no vale no es cierto eso no es verdad muchas de las ocasiones de nuestras parejas no son como nosotros quisiera que fuéramos si nosotros somos más demostrativas hacia lo que sea en cuestión de amor de cariño de necesidad de paciencia de lealtad de todo eso muchas de las ocasiones nosotros damos mucho más que ellos pero no significa que no nos amen que no nos quieran entonces me dicen ¿por qué no me voy a dar cuenta? vamos a ver qué nos dice nuestra querida amiga para saber de qué manera nos vamos a dar cuenta cuando dice una pareja que se quiere y se ama se forma sana se comporta así dice número uno dice se brindan espacios cada uno es individual donde cada uno comparte con sus amigos y familiares no existe el recelo no todo debe de hacer juntos en ocasiones es bueno que cada uno tenga su propio espacio y que tenga su misma y propia forma de ser cuando tú tienes una persona que te da esa noción de que si te quiero mucho si me gusta estar contigo si quiero compartir absolutamente todo contigo pero si tú tienes ese deseo de salir con tus amigos o con tus amigas adelante hazlo yo te espero aquí o tal vez también igual voy a salir con algunos de mis amigos pero tienen que tener esa seguridad de ambos para que no siempre todo el tiempo estén pensando con quién estará qué es lo que estará haciendo claro que cada uno de nosotros nos demostramos qué es lo que verdaderamente somos a través del tiempo con nuestros con nuestros con nuestra pareja porque de nada va a servir que en todo caso esa persona te dé a ti la noción de la confianza que te apoye en algo que tú quieras hacer y que tú lo defraudes como por ejemplo cuando existen ciertas mentiras que muchas de nosotros de repente decimos pero pues si nada más fue una mentirita chiquita le dije que iba a estar en tal lugar pero me fui a otro lugar o sea eso sea pequeñita sea grandísima sea lo que sea es mentira y la mentira daña una relación la mentira la mentira por más pequeña que sea perdón por más que por más pequeña que sea la mentira siempre es una mentira entonces no vale ¿por qué? porque no tienes noción de responsabilidad ante esa pareja que tú le dijiste en dónde ibas a estar qué es lo que ibas a hacer a dónde ibas a ir y con quién ibas a ir entonces no es mentira sea muy pequeña o grande sigue siendo mentira entonces aguas con eso mis amores no permitamos que 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 de alguna manera dañemos esa relación que nosotros queremos como mmm no no se puede decir igual pero si queremos que que sea que fluya que crezca entonces no digamos mentiras total si en todo caso hay algo que de verdad no le no me agrada no le no 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 me permite o no qué sé yo hacia tu pareja bueno también igual tener que decírselo yo soy de esa manera porque tú fuiste tal y volver a encontrar esa noción de querer estar bien con esa persona entonces ya lo saben es brindar el espacio es tener esa esa noción de confianza es tener esa responsabilidad responsabilidad de ti hacia la persona y la persona hacia ti para no decir por muy pequeña que sea la mentira no importa recuerden que muchas de las ocasiones cuando se forma una gran pelea precisamente empiezan por una pequeña mentira y no vale la pena de verdad no vale la pena en ocasiones si es bueno que hagan todo juntos pero también darse su propio espacio así es que aguas con eso mis amores muchas veces de repente decimos este no a ella no le importa ella está bien con todo ella está bien con lo que sea que yo haga porque yo igual se lo permito pero resulta que uno de ellos dos uno de ya sea el caballero o la damita empieza precisamente con esas pequeñas mentiras como a veces yo les digo si tú estás bien con tu pareja ¿por qué permites que entre alguien más a tu vida? porque la persona que lo permite de antemano sabe que está mal no permitas eso tienes amigos sí pero son los amigos que también tiene él que tú vas a salir guardado sí pero él sabe dónde voy a estar y qué es lo que voy a hacer busca las mejores formas para estar con tu pareja y no le no le causes este y ni porque por alguna ¿cómo se dice? como por algún chiste el hecho de que quieras demostrarle o quieras hacerle sentir celos eso no no va con nada solamente las personas inmaduras lo llegan a hacer no tienes por qué llegar a causarle celos a tu esposo o a tu esposa a tu querida a tu amor a tu a la que quieras no es necesario ¿para qué? los celos son inútiles son vanos en una relación hay que ser responsables de cada uno de nosotros digo de uno y de cada uno de nosotros si tú tienes a tu pareja ser responsable con tu pareja demuéstrate demuéstrale lo responsable que eres al no mentirle al no fallarle al tener esa esa precisa este si tú quieres hacer algo esa plática de que sabes que no sé ojalá pudiera yo salir con mis amigos porque eso es lo que yo quiero y que en todo caso ella acepte sí claro puede salir porque no no va a pasar nada tengan la madurez de tener que decir la verdad en dónde van a estar con quién van a estar qué es lo que van a hacer porque es lo más importante y vale si se puede dice número dos dice hablan de sus historias de vida desde la madurez cuando muchas personas y muchas ocasiones me pasa no sé por qué verdad pero cuando uno cuenta cuestión de en su vida este de cuando eran tal vez jóvenes o adolescentes yo soy muy preguntona yo soy muy preguntona yo todo todo absolutamente todo lo que yo quiero saber de la vida de mi querer siempre le pregunto siempre le digo y tú esto y tú lo otro y tú aquello y tú aquí y acá y no me dan celos al contrario siento bonito que él me comente lo que yo quiero saber porque no tengo con quién más a quién más le podré preguntar algo tan íntimo como si no es a la persona que tanto amo pero cuando yo comento que yo quiero que escuche algo de lo que yo he pasado se molesta empiezan los celos porque no lo sé es inmadurez mis amores es falta de confianza de la persona hacia ti o de o de de ti hacia la persona que te está comentando algo que te está comentando de su niñez de su adolescencia que si tuvo un amigo que si tuvo la amiga que salía a tal lugar que ese porque de nada va a servir que tenga cierta este como si hay cierto sentimiento de negación hacia lo que está contando porque fue tu pasado fue algo que no vivió de acuerdo no me viví contigo pero estoy viviendo ahorita esta vida que me encanta y la adoro porque tú estás dentro de ella entonces aguas con eso se hablan sus historias de la vida desde la madurez hay que ser maduras para empezar a entender dice el expresar experiencias del pasado por más incómodas que sean no debe de significar el motivo de juicio no debe de tener esa mala onda de que es que tú hiciste esto y tú hiciste el otro y tú aquí y tú hiciste con tal y tú no tiene nada que ver contigo porque lo vivió hace tiempo antes de que te conociera ese es pasado de él o de ella no deben porque buscarle pero hiciste esto pero tú eras así pero tú saliste con tal pero tú saliste también con tal y tú no no hay manera de juicio no tienen por qué buscar ese juicio que no existe ya que en esos momentos ella o él estaban en diferentes lugares no en la misma línea donde ya se encuentran ella pudo haber tenido muchísimos muchísima más experiencia y vida y él a lo mejor tuvo mucho más madurez para tratar de entenderla pero no precisamente por eso no haya de parte de ella una discusión no es forma de juicio ¿para qué? era cuando tú no te encontrabas no tomes en cuenta el hecho de que él o ella tuvo que haber vivido algo antes de ti porque así es la vida tenemos que vivirla antes de que llegue el indicado la indicada así es que aguas número 3 dice todos tenemos un pasado todos tenemos un pasado y cada vivencia hace parte de lo que somos de lo que elegimos precisamente como les estoy comentando si en todo caso la persona anterior este tuvo otros amigos otros novios otras salidas otra forma de vida que no es la que ya está pasando con la persona actual no deben porque juzgarla no deben porque tener ese sentimiento de resentimiento con ella porque eso fue su vida igual tú caballero si tuviste alguien más ella no puede juzgarte porque fue cuestión tuya en hace tiempo antes de que la encontraras a ella ¿qué tal que no hubieras quedado con ella? hubiera sido ella la que quedara en el pasado no me gustaría que también comentaran de esa manera es algo negativo número 2 número 3 número 4 dice construyen un presupuesto en común dice las inversiones y gastos compartidos de la mejor manera en ellos se crea una relación sólida garantizada y equilibrada muchas de las ocasiones yo les he comentado por ejemplo en todo caso aquí verdad aquí desde del otro lado del charco hay muchos muchos muchas personas que regularmente no es que sea algo difícil de aceptar o no es que sea algo malo pero este regularmente aquí hay muchos muchas personas que se vienen de sus países dejando allá un pasado una familia unos hijos una esposa o un esposo con hijos o sea no lo sé pero vienen aquí y tratan de volver a hacer su vida si está bien siempre y cuando hayan cerrado ciclos en donde se encontraban anteriormente porque no es sano el hecho de que tú nadie absolutamente nadie puede ser feliz a costa de que alguien sea infeliz porque porque la misma vida te da la misma vida te da tu arrastrada tu este tu estate quieto tómala para que aprendas entonces si tú si tú cierras ese ciclo antes de empezar otro vas a ser lo mejor de tu vida la mejor pareja porque porque estás estás emprendiendo una nueva vida una vida sana sin 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 que tengas que lastimar a otra persona y como les digo aquí de este lado es tanto la soledad que muchas personas tienen porque se vienen de de los pueblos de sus pueblos de su tierra natal y y este y no tienen no tienen tal vez esa esa persona tan especial aún y es muy duro el la soledad es muy duro el estar en precisamente más en estas fechas es muy duro estar este siempre esperando algo de alguien y que jamás llega es muy feo entonces este regularmente aquí se juntan muchas parejas y se van a a combinar su tanto su relación como en cuestión de su de su economía yo pago la mitad y tú pagar la mitad así más o menos se van como que equilibrando pero ha llegado momentos en que hay personas o hay parejas que no están tampoco bien con eso porque están acostumbradas a que este porque si eres mi pareja pues tú tienes que pagar me todo pero en este país no se puede de esa manera por eso como yo les digo si ustedes tienen esa noción de creer de que se viene para acá y va a esperar hasta que llegue el momento para regresar a su a su a su tierra natal y regresar con aquella persona muchas veces no llega no resulta no hay como ok de acuerdo tienes una persona aquí le hablas totalmente claro tengo otras personas estas se encuentran en mi tierra tengo mis hijos tengo que hacer algo por ellos si quieres compartir parte de vida tuya conmigo de acuerdo pero si voy a necesitar esa ayuda no precisamente porque sea la mitad tú y la mitad yo no porque él también tiene otro lugar donde estar y es del otro lado todas aquellas personas que dejan a su familia con sus hijos sus esposas incluso dejan a los hijos con la mamá y este y se olvidan de ellos como que estoy haciendo nueva vida aquí y ya tengo otros hijos ya no importa lo demás no 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 es bueno porque estás construyendo una mentira con esa este con esa pareja estás construyendo algo malo porque no está sano en ti el hecho de que tú hayas olvidado parte de tu vida que son tus hijos acuérdense si mucha gente tiene mucho eso comiente que tus hijos se van este se van a a buscar su pareja se van a buscar su bienestar y pues tú te quedas sola tengas o no tengas pareja te quedas así si es cierto eso es normal pero primero son tus hijos porque primero antes de todo mis amores no sé verdad hay muchas hay muchas personas que si piensan de esa manera que una persona no se me va a quitar la la este la idea de que decía no pues es que mi mamá siempre me dijo tú este cuida mucho tu esposo cuida mucho tu pareja porque a los hijos se van pero el único que se queda contigo es tu marido o tu esposo y si no es así y si él tiene otra marida otra esposa y si le gusta alguien más igual te vas a quedar sola y quien te tiene que estar soportando aguantando sobrellevando son tus hijos entonces no es tan sano el hecho de pensar él es mi esposo si él es mi marido él está conmigo él me apoya él esto el otro sí de acuerdo pero primero son tus hijos porque eres madre y porque tú decidiste con ese hombre tener a esos hijos si él no quiere estar bueno ya te dio lo más valioso que pudiste que él te pudo dar que son tus hijos no permitas que tus hijos tengan esa noción de que ay pues si no estamos bien ya ni modo total que mi papá también me dejó yo puedo hacer lo mismo con los hijos que yo tenga no 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 es para aguantarle nadie debe de aguantar absolutamente nada no pero si hay que echarle muchas ganas mis amores para salir adelante y tener esa noción de familia de querer de querer ver cómo esos hijos crecen de querer enseñarles cosas de querer aplaudirles sus logros a los hijos no permitan que digan ah no pues es que yo tengo que curar a mi pareja porque mis hijos se van a ir y se van a olvidar de mí no si tú forzas eso lo vas a tener porque tú lo estás lo estás este validando va a ser de esa manera y no no debe de ser así no porque tú elegiste esa persona para tener esos hijos y la gloria más grande que puede tener una mujer es precisamente eso ser madre así es que no olvidemos eso mis amores por favor así que todas esas personas que de repente cuando encuentran aquí en este de este lado y comparten eso a veces salen bien pero a veces salen mal y tienen esa conciencia de que lo mío este es la mitad para ti o la mitad por donde yo vivo lo comparto y tratan de llevarse bien hay otras que desgraciadamente de repente dicen no tú no trabajas porque tienes que cuidar a los niños cuando son cuando empezamos esa relación tan estable desde que estamos este conformes con lo que estamos logrando que es la familia va a salir todo bueno todo sano porque ok de acuerdo yo les he comentado yo cuando este yo estuve con con mi esposo y que dijimos que cuando nos íbamos a juntar este yo iba a salirme de trabajar yo sí lo hice pero no lo cumplí no cumplí totalmente lo que él me dijo ¿por qué? porque cuando llegamos a este lugar que ya se vino para acá él empezó a trabajar yo no tenía muchas cosas que hacer solamente mis niñas y cuando estaba bebecita sí no hacía casi nada a veces sí vendía siempre cosas siempre trataba yo de tener mi propio dinero siempre siempre porque estaba acostumbrada tener mi propio dinero entonces cuando él se dio cuenta que ok de acuerdo no trabajas yo no trabajaba no trabajaba pero tienes tus ventas ya después él entendió que yo no podía estar sin hacer nada y él igual me llevaba a comprar las cosas que yo necesitaba ok de acuerdo no quiero que trabajes en ningún lado pero tú estás viendo bien a las niñas me estás viendo a mí porque como le digo siempre les digo me levantaba él se tenía que ir a trabajar le preparaba algo lo que sea y luego me encargaba de mis hijas las iba a dejar a la escuela y luego yo me iba a vender mis cosas mis ventas que yo tenía luego regresaba hacía la comida he pasado por mis hijas las regresaba las bañaba les daba de comer y luego atendía y así era mi vida así era todo todo el tiempo de mí he vendido de todo he hecho de todo entonces cosas como esas construyó buena y sana una relación porque de antemano sabemos que no ni él ha estado solo ni yo he estado sola y que siempre nos hemos echado la mano para seguir en cuestión de nuestros gastos y hubo una ocasión que yo no tenía ventas y él no tenía trabajo y yo sí era de las personas que iba a una iglesia a que me ayudaran para tener comida sí a mí no me da pena decirlo no me da pena ¿por qué? porque muchos de esa manera nos ayudamos que a otras personas de repente digan ay no yo ¿cómo lo voy a hacer? no tiene ninguna vergüenza porque nunca robé nunca he hecho nada malo que a mí me avergonzara y yo iba a la iglesia y ya me daban que las sopas que el huevo la leche este el pan galletitas para las niñas cosas de esas y claro o sea es obvio que tenías que checar que estuvieran buenas las cosas no vas a permitir que agarrara que tú tomaras algo este que ya haya caducado porque pues te enfermabas no todo era bueno todo era sano entonces hasta eso llegué a ser ¿por qué? porque tiene que haber una forma de acoplarse la pareja como les digo no es cuestión de sufrir no es cuestión de echarnos la mano de buscar la mejor manera para estar bien y que nuestra economía precisamente con que tuviéramos como como hace estamos aplicando mi negrito y yo y me dice este tengo que pagar la renta y le digo sí sí aunque comamos frijoles toda la semana lo importante es la renta estar en un lugar seguro este como ahorita que está lloviendo las personas que tienen algún problema económico se imaginan entonces siempre hemos estado de esa manera y cumplimos nuestras metas los dos porque somos una pareja así es de que eso es lo que construye este que el presupuesto sea común tú no puedes ahorita bueno pues hay que echarnos la mano porque hay algunas que ay Dios mío bueno vámonos número 4 dice habla a no número 5 hablan de lo que les incomoda abren espacios de diálogo con conversaciones necesarias para expresar aquello que se puede mejorar cuando muchas de las personas me escriben y me dicen ay cómo le puedo decir tal cosa a mi esposa cómo le puedo decir tal cosa a mi esposo es que no tengo esa confianza no 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 yo siempre les he como les he dicho no hay mejor manera que tratarse de comunicar con su pareja se sientan en un lugar apaguen todo lo que tienen que a su alrededor dejen absolutamente todo que por 10 15 20 minutos y se arregla el problema que está pasando entre ustedes porque eso es lo más importante si no tienen la noción de querer arreglar el problema simple y sencillamente los dos se callan y aunque pasen por un lado y pasen por el otro y hagan exactamente los mismos y con los niños y la casa el carro el bar nunca se va a solucionar eso no hay nada mejor que tratar de solucionar hablándolo teniendo ese diálogo que aunque muchas de las ocasiones llega a enfado a enojo al tal vez algún grito pero se tiene que solucionar muchos de nosotros y perdóneme caballeros pero eso va para ustedes son totalmente de que no quieren hablar y no hablan déjala así voltean a la página y queda el rayón el manchón el borrón ahí en esa página eso no es sano para la pareja ténganse la confianza de decir lo mejor que puedan hacer si la regaron de acuerdo si la regué te dije cosas que no tenía que haber yo dicho la boca no tiene huesos habla porque se mueve sola pero tienen que tener esa noción de pedir una disculpa de decir lo siento de sabes que si le entiendo me equivoqué porque no pierde nada con hacerlo así es que aguas con eso mi amor hay que hablar directamente y tener conversaciones necesarias para expresar aquello que si necesitamos mejorar a mí no me gusta esto a mí no me gusta lo otro no te estoy pidiendo que cambies tu forma de ser solo te estoy pidiendo que si por favor podemos poner un poquito más atención en esto que te estoy comentando porque no es muy de mi grado y si a ti te molesta algo también me gustaría que lo dijeras no hay nada mejor que eso mis amores para poder arreglar un malentendido o algo que no es sano para su pareja dice callar algo jamás ayuda a solucionar las cosas es como les digo es aquella aquella palabra o aquella pregunta que siempre dicen este no perdón aquella respuesta que siempre dicen cuando uno les pregunta es que por qué lo haces y dicen no es que lo que no quiero es que te enojes ah no es que lo que no quería es que te molestaras ah no es que lo que no quiero es tener problemas contigo es la peor de las excusas es la peor de las respuestas si tú no quieres que él o ella se enoje no le mientas si tú no quieres que él o ella se enfade no digas cosas que la puedan dañar puedan dañar esa relación si tú o de este si ella si ella o él no quieren que se enfaden o que hagan malos entendidos o que rompan esa relación hablen con la verdad digan directamente lo que es sano y es bueno para ustedes cambien ciertas cosas que no son sanas para ustedes si hay algo que no te gusta no te agrada no es que estés pidiendo que cambie su forma de ser solo que trate de arreglar es en ese momento lo que a ti lo que para ti no es sano y se van a intentar que te van se van a empezar a entender así es que aguas con eso mis amores número 6 dice quizá lo más importante las parejas que se aman se entran de esta manera están conformadas por dos personas que si se aman e incluso se aman mucho más a sí mismas porque demuestran lo que verdaderamente valen hacia la otra persona difícilmente podemos darnos a otros difícilmente podemos dar a otros lo que no nos damos a nosotros recuerda lo más importante es la evaluación que tú mismo te das lo necesario que eres para ti mismo lo importante que eres para ti mismo y demostrarlo así para la pareja que tienes dice la relación que tenemos con nosotros mismos es la base del respeto de nuestra relación si queremos una relación sana bonita y comprensiva debemos aprender a amarnos pero sobre todo a respetar a la pareja queremos que de antemano cada persona que lea esto junto con nosotros se atreva a volver a cambiar y a tener el valor de poder tener la seguridad y la dependencia de sentido hacia la persona con la que se encuentra recuerda nadie merece mejores cosas que tú mismo y si tú tienes esas cosas para ti podrás tenerlas para esa pareja que tanto deseas bien ya ven mis amores no hay nada como seguir aprendiendo yo les he comentado a mí me encanta me encanta leer todo esto que me ponen todo esto que me mandan porque es verdad es 100% verdad si yo cuando les digo tengo a 30 años con mi pareja 30 años que cuando dicen y es bien cierto la persona que tengo como psicóloga este que les dije que habíamos cumplido años precisamente cuando fuimos a estuvimos un rato con mi familia y tuvimos un pequeño problema este el día que cumplimos el día que fuimos a celebrar nuestros 30 años se pudo solucionar ¿por qué? porque hay momentos en que cualquiera no nada más nosotros cualquier pareja tiene siempre esos roces esas cosas negativas pero se tienen que hablar a mí no me parece que sea de esta manera yo quisiera que me apoyaras de esta manera este no me gusta que sea si a ti hay algo que te molesta me gustaría que me lo dijeras o sea cosas como esas es normal en todas las parejas así es de que como les digo yo les digo yo tengo y no por eso pongo las manos al fuego por nadie ni siquiera por la persona que amo tanto que es mi marido si él se llega me llega a decirle de mañana sabes que ya no quiero estar contigo no quiero seguir con lo mismo en la forma en como tú eres y no puedo yo cambiarlo bueno aceptarlo lo siento o sea está bien no quieres seguir conmigo de acuerdo no hay que meter las manos al fuego por nadie mételas por ti mismo sea agradecido contigo mismo aprende de ti disfruta de ti lo que sea que venga después de la persona con la cual tú estás compartiendo vida es como un bono extra como algo que ya esperabas si en todo caso no sucede no importa porque tú en sí en esa línea donde tú vas caminando donde vas creciendo donde te vas alimentando de cada día de cada mes de cada y con lo que es tu familia esa bola tan grande que has formado que sea positiva sana con cariño amor y está dando frutos mis amores es más que suficiente para poder seguir adelante así de que no permitan que nadie ni nada les haga cambiar esa forma tan especial que ustedes tienen esa forma de amar y demuéstrenlo que no les dé pena que no les dé eso de que ay no cómo le voy a decir que me quiera cómo le voy a decir cómo le voy a pedir que me bese cómo le voy a pedir no 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 háganlo es sano es bueno y como les digo y más que nada nos deja aprender muchísimo mis amores pues ya acabamos ya nos vamos oh no yo no hay agradecimientos muchísimas gracias porque mañana mañana este mandamos saludos oye vino a tomar otra vez agua así es que mis amores ya acabamos nuestro post muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros nos vemos mañana otra vez no sabemos a qué hora pero ya tampoco sabemos de qué vamos a hablar todavía no pero ya lo saben es algo interesante es algo importante me dio muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes gracias mil gracias a todos aquellos que vean este live por favor regálenme un like para seguir adelante y que otras personas nos conozcan nos vemos mañana no sé de qué vamos a hablar la verdad no tengo ni idea les voy a esperar a que me lo manden quiero mandar un saludo a todos aquellos que me ponen cositas bellas en mi instagram muchísimas gracias recuerden mis amores yo soy su amiga letty tagley y estamos aquí para contar el puntacho de la noche claro que sí cuídenseme mucho Dios me los bendiga y nos vemos mañana tápense porque está haciendo frío acá está lloviendo cuídense mucho night night y nos vemos